El gobierno colombiano anunció la reanudación de las fumigaciones con glifosato para destruir cultivos ilícitos, pero esta vez se usarán drones a baja altura para minimizar los daños a comunidades y el medio ambiente, dijo el presidente Juan Manuel Santos. Al finalizar una reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes, el mandatario indicó que los ministerios de Salud y Ambiente autorizaron la aspersión de cultivos ilícitos. También hoy discutimos la utilización de los llamados drones, de los vehículos o los aviones no tripulados o son avioncitos no tripulados que por su altura se asimilan a una aspersión terrestre, no aérea, y que se han hecho una serie de planes pilotos que le han dado pie al Ministerio de Salud y al Ministerio de Medio Ambiente para decir cumple con las condiciones de salud y de medio ambiente para poderla autorizar. Repito, esto es una expresión terrestre. Antes se conoció un informe de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos que muestra que el número de hectáreas de coca en Colombia subió 11% en 2017 y sumó 209.000 con un aumento de 19% en la capacidad de producción de cocaína. El año 2018 vamos a poder erradicar 110.000 hectáreas, que es una cifra muy importante y yo creo que sin precedentes. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex. Gracias por ver el video.